Edición U, noticias de la UNCUYO Se revisaron testigos de VIH y sífilis en forma gratuita y confidencial en la UNCUYO Estamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA Si bien es el 1 de diciembre, bueno, por una decisión a nivel provincial nos adherimos con la provincia a celebrar este día y a poder ofrecer el testeo Se llama Rápido porque es simplemente con una punción en el dedo saco un poquito de sangre y de ahí coloco y tengo en 15 minutos el resultado que es un método que nosotros le llamamos de screening Entonces es un método que no siempre puede ser 100% tiene la sensibilidad Pero en el caso que dé positivo vamos a confirmar a través del CONI con una prueba o dos pruebas si es necesario y después seguimos el camino si sale positivo, bueno, se lo acompaña al paciente Tenemos que tomar conciencia de que la prevención es muy importante por eso el uso de preservativo es el único mecanismo que me evita las infecciones de transmisión sexual entre eso el HIV y la sífilis y otras más Entonces por eso tengo que testearme Entonces, ¿estoy en riesgo? Sí, siempre estoy en riesgo siempre que no haya usado preservativo y siempre que tenga necesidad o tenga dudas tengo que acercarme a hacerme el test de HIV y sífilis en este caso porque es muy importante saberlo ya que es un test rápido, confidencial, es anónimo entonces, y es bastante seguro